¡Arranquemos! ¡Esto es el ritmo imparable! ¡Y las palmitas del otro lado! ¡Y las palmitas del otro lado! ¡Esto es para bailar y disfrutar! ¡Señoras y señores! ¡Con ustedes! ¡Los Primos! ¡Reexistando lo nuevo! ¡Y esto se llama! ¡No te crees tan importante y amor! ¡Se lo dice! ¡Rimos! ¡Esto es el ritmo imparable! ¡Esto es el ritmo imparable! ¡No me dijeron! ¡No me dijeron! ¡Estás hablando mal de mí! ¡Que te volvás! ¡Esto es el ritmo imparable! ¡Esto es el ritmo imparable! ¡Esto es el ritmo imparable! Ya te conozco y sé que no vale el gusto Si le perdonas como tú Ya no me llevo Y lo cantamos todos No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como alguien Ya me cerraron las heridas con el gol Y mi borracho no me iré Y hago a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño por existir, esto es mejor No te disculpo que me muero por mirarte Y esto ya se terminó No te creas tan importante Ahí te encargo por favor Es más, es más No te creas, mi amor Rivo Rivo ¿Qué va a ser? Y yo quiero ver las palmas arriba, las palmas arriba Haciendo palmas boquitas del otro lado Vamos a continuar Pero vamos a brindar Hoy, hoy brindo por ti Y por nuestro amor Continúa Primo Primo Para adoratarse la suena Primo Para toda la gente de insomnio con cariño Hoy quiero brindar Hoy quiero brindar para olvidarte Pero a un borracho me ha puesto de ti Y se te dijo Ahoga las penas Pero eso es mentira más Me hace recordar Ella se marchó Una mañana Solo me dejó Y te va Donde me decías Gracias por quererme Y lo que yo sentía fue Tan solo ilusión Directo Quitaré por ti Que te vaya bien Que sea feliz Mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti Y aunque lloraré Alzando mi copa Mi amor Yo brindaré por ti Yo brindo por ti Y por nuestro amor Por ti mi amor Yo brindaré por ti Herencia musical Primo Brindaré por ti Brindaré por ti Que te vaya bien Que sea feliz Mi amor Yo siempre te amaré Brindaré por ti Y aunque lloraré Alzando mi copa Alzando mi copa Mi amor Yo brindaré por ti Y yo quiero ver La palma Está arriba La palma Está arriba De toda la gente Quisiera Continúa el show En vivo De la herencia musical Los primos Y cuando estés con él Y cuando estés con él Dile Dile que sabía Que nada más Sigue Amigo Cuando estés con él Dile ¿Qué? Cuando estés con él Que estaré Dile Dile que anoche Estuviste conmigo Dile Dile que ayer Estuviste conmigo Dile 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 que te deshidiera Con él Dile que no lo quieres Dile Dile que sabía Quién quiere Dile Dile que sabía Quién ama Dile ¡Esconda! Quiero que decidas Soy mi amorcito Te vas con él No te quedas contigo No quiero seguir Siendo cariño Mejor que la Dile que esta noche Dile que anoche Tu viste conmigo Dile Dile que anoche Tu viste conmigo Dile Dile que tú eres Sincera con él Dile que a él no lo quieres Dile que a mí Dile que sabía que quieres Dile que sabía que nada Dile que a ti Dile que sabía que nada En vivo y en directo En ISU Vamos a continuar esta noche Saludando a todos los lugares Que pronto vamos a recorrer Para Ciclatá Molino Para Capayate Para San Carlos Allá vamos Próximamente los primos Presentándolo nuevo por todos Para toda la fan Con cariño Baila esta cumbia chiquita Baila con ritmo y sabor Contigamos esta noche Perdón Perdón si tendré recuerdos Como Y me borracho por tu culpa de amor Así está el pasito con los primos Como dice Espa, espa, espa Para todo el país No cantamos juntos Esto sigue Para acabar Y me borracho me botar Y me puse Me entregaba Y me puse Me engañar Y tomaré Para olvidar de tu pared, para olvidar tu paso a vos ¡Saltado! Y el que no se da noche le aguanta Desde Santa Capitana, para todos ustedes La herencia musical, primo Haciendo para ti ¡Epa! 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 Que tristeza, que tristeza, que tristeza, que tristeza de tu amor Pues me sentí morir con tu fría decisión Con el alma que te venía por favor Pero tú no me escuchas y matas bien en tu amor Amor Yo quiero que usted lo cante junto a nosotros en el tema que dice y que dice Si hoy quieres volver Yo no sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer Si hoy quieres volver Yo no sé para qué Ya no quiero tu amor No te puedo querer No te puedo querer Y sube, y sube Y sube, y sube Y sube, y sube Y sube, y sube Y sube la palma Sube Amor 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 Hoy te vi muy rara al despertar una mañana Y de tus ojos una lágrima acompañaba Me sentí muy triste, no sabía lo que me pasaba Y curioso pregunté si todavía me amaba El rebrosa me miraba Pero no decía nada Y el pico la paciencia se alcanzaba El silencio se apellaba De toda la habitación No me alejaba los ojos Tú me dijiste Y te cañé Y ahora no sé qué hacer Porque en este tiempo viviré Un favor de amor Perdóname Mírame No te puedo perdonar Cómo me pudiste engañar Y no te sentía Dónde quedarás Y te cañé Perdona Perdona por hacerte sufrir Dime Vamos a continuar Listo va para todos los hinchas de boca A ver Con las palmas Con las palmas Arriba, 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 che Y los hinchas de arriba haciendo palmas Y los hinchas de arriba haciendo palmas Continúa F northern FIEMO 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 ¿Dónde estás, mujer, mujer, que un día te entregaste a mi amor? ¿Sabes qué? Decido que cada beso yo recuerdo tu piel, mujer, tu piel, mujer Y las palmas, y las palmas, arriba, 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 arriba Lo cantamos todos, y esto sigue el mister Yo quiero ser, amor, mujer, que roba tu sentado, un amigo quiero ser Yo quiero ser, amor, mujer, que roba tu sentado, un amigo quiero ser Oye, Frank, ¿qué lo dices? Déjame ser tu bandido Vamos a continuar, y esto vaya con mucho cariño Para todas las carperitas Primo Y esto me dice Días y días y miles Y noches y noches sin tenerte Paso el tiempo y no puedo olvidar de ti Saltando en... ¡Bam, bam! ¡Balmas arriba, vuelvas arriba! Porque nosotros somos... ¡Escuchá! ...los primos ¡Bam, bam! Es la exalta capital Para todo el país Y como dice A ver... ¡Escuchá! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! ¡Bam, bam! Porque siempre tú jamás volverás Te besaron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar ¡Bam, bam! Te besaron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Y todo con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Lo cantamos todos juntos ¡Bam, bam! Y de... Te envuelveme el amor Y de... Te envuelveme los besos Y eso que me robaste con tus mentiras ¡Con tus mentiras! Te envuelveme el amor Y de... Te envuelveme los besos Y eso que me robaste con tus mentiras ¡Con tus mentiras! ¡Mentirosa! Sigue sonando, amigo, la herencia musical Baila, la cumbia chiquita, baila, con el coitador Y esto lo cantan los amigos solteros, como el doble Esto sigue Ciego, ¿cómo dice? Y soy soltero Y soy soltero Para todos aquellos, los fiesteros Los que están solteros, los que no piden permiso a nadie Y las palmas, y las palmas Dame la prueba de amor, no me digas no Solo me son nada más, no te lo dices tú Si yo me muero de amor, y no te voy a dejar Quiero que seas mía, dame la prueba de amor Y dame la prueba de amor Sigue sonido Sigue sonido Sigue sonido Sigue sonido Dime la prueba de amor, no me digas no Solo me son nada más, eso dices tú Y para abajo, y más abajo Esa chica ya me queda Esa chica ya me quita, me viene diferente a su sufrir Esa chica ya me quita, me viene diferente a su sufrir ¡Ey caballan! ¡Para todas las mujeres que hacen sufrir a los hombres! ¡Muy bien! Espérame, yo que se voy a ir, que la coleta de mi pierna la puedo ganar No, no llego, te pereces, salí por ahí, te vas y la cosita con otro querer Sí, me engaño ¡Y que suena y sabio la mariano! ¿Cómo dices? Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo felicidad Chica no me dejes, no me dejes por favor Que solo contigo tengo felicidad Chica no me dejes, no me dejes por favor Y a todas las chicas les gusta, les gusta, les gusta el caramelo Chica no me dejes por favor Y los primos de qué se dicen A mi chica no le gusta el caramelo A mi chica no le gusta el caramelo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le gustó yo? ¿Por qué le gustó yo? Chica no le gusta el caramelo Que no me dejes por favor Chica no le gusta el caramelo Chica no le gusta el caramelo Chica no le gusta el caramelo ¿Por qué no? ¿Por qué? ¡Sí que te amaré! ¡Sí que te amaré! ¡Sí que te amaré, mi amor! ¡Sí que te amaré! ¡Sí que te amaré! ¡Sí que te amaré, mi amor! ¡Listo vaya para el amigo Orientalia! Magster Producciones Muchas gracias Levantamos las manitos para arriba Levantamos las manitos para arriba Vamos a aprovechar para saludar A todo el club de fans de los primos Muchas gracias por el aguante y el cariño Vamos a continuar Y esto va Para todas Para todas las picadoras Y esto dice Así eres Así te amo señora ¡Picadora! ¡Vámonos, plato, plato! Dice la gente Que tú eres señora Dice la gente ¡Picadora! 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 ¡Vámonos, plato, plato, plato! Eres pecadora, mujer pecadora, y por no lo siga el mundo Te amo señora Te dicen que te alejas, que con pena me dejas Y te regresas con tu primer amor Si nunca lo hiciste, es entonces feliz Solo tu fuego, cuerpo y tu pasión Ya puedes quedar contenta con tu maldad A descuidar donde quiste amor Y que en todas las voces tu amor Te dio Te dame la oscura y mi habitación Tu cuerpo, tu perfume, tu amor Y una reja viva de mi corazón Yo me pregunto si se cansaron Porque quiero ver las palmas arriba, las palmas arriba Donde están las fiesteras esta noche Y los fiesteros, los que se van a tomar todos Esto sigue Vida Un, dos, un, dos, tres ¡Viva! 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 Te quiero tanto, no, 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 en mi silencio ¡Viva! 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 que me muero si no estás viva, que te necesito de mi amor, que me muero si no estás viva. ¡Chau! ¡Chau! ¡Muchas gracias y chóbrele! ¡Chau! ¡Esto fue los primos para todos ustedes! ¡Chau! ¡Chau!